Música Su semblante triste y el rostro mojado Con un poco de frío el corazón destrozado Va caminando una niña muy lentamente Con una mona en la mano ella distrae a su mente Tal vez ella lo haga para un presentimiento Que no puedo olvidar aunque se pase el tiempo ¿Cuántas veces más la voy a ver pasar? Le he visto reír, yo le he visto llorar Sabrá Dios que el dolor alberga en su alma Su sufrimiento es mayor al que refleja en su cara El dolor de saber que esa niña de casa Se hunde más y más y no se rinde por nada Y no se rinde por nada No se rinde por nada No se rinde por nada Está cayendo otra noche y ya va destrozada Música Con la mente muy fría y la mirada tirada Música Su semblante triste y el rostro mojado Música Con un poco de frío el corazón destrozado Música Tal vez ella lo haga para un buen sentimiento Música Que no puedo olvidar aunque se pase el tiempo Música ¿Cuántas veces más la voy a ver pasar? Música Le he visto reír, yo le he visto llorar Sabrá Dios que el dolor alberga en su alma Su sufrimiento es mayor al que refleja en su cara Que dolor de saber que esa niña de casa Se hunde más y más y no se rinde por nada Sabrá Dios que el dolor alberga en su alma Su sufrimiento es mayor al que refleja en su cara Que dolor de saber que esa niña de casa Se hunde más y más y no se rinde por nada 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 Y no se rinde por nada